Música Muñeco dejará atrás la jáquima para irse de retiro en la finca en Trujillo Valle del Cauca La intención es que aparte de que se le dé una buena vida al animal nos sirva como lo digo inicialmente de buen beneficio en común Desde Yumbo, La Cumbre, Jamundí y Cali llegaron los humanos con quienes ahora estos 100 ejemplares harán binomio Nosotros pensábamos que era menos la gente que estaba interesada en recibir un animal para el descanso que es lo que piensa uno, normalmente en una finca la gente recibe los animales para uso de la finca pero el migrato nos cuenta que ahorita tenemos una cantidad de gente interesada que supera también por supuesto lo que hoy se está dando en términos de adopción Al menos 50 de los equinos presentaban señas de maltrato por sus extenuantes jornadas bajo el calicular sol caleño Muchos de estos animales, tengamos que ser honestos, no son animales bien tratados son animales con temas de nutrición, son animales que se han tenido que entrar a recuperar son animales que han estado en las calles, que han estado en encierros muy artesanales A partir de 2023, los vehículos de tracción animal serán historia para estos pensionados de la explotación y el abuso ¡Gracias!